El COE Nacional en sesión permanente, este miércoles amplió las medidas emitidas en días pasados para Navidad y fin de año y bueno, se ratificó la prohibición de la quema de monigotes y la comercialización de pirotecnia. Y para ello, ¿qué dispuso, Marcelo? Definitivamente dispuso que el Ministerio de Defensa se haga cargo de los controles para evitar su uso. Así que vamos a ver la siguiente nota para que estén muy pendientes. Este miércoles el COE Nacional ratificó las medidas emitidas el 21 y 22 de diciembre en nuestro país. Entre las principales disposiciones se destacan prohibición de quema de monigotes en espacios públicos y se exhorta a la ciudadanía a que se abstenga de quema de monigotes en los espacios privados debido a que se considera una práctica peligrosa y se incrementa la posibilidad de generar incendios y también se convierte en una amenaza para la salud por la inhalación de humo. Ya que el humo tiene una serie de componentes tóxicos que afectan la capacidad respiratoria y de oxigenación de las personas, mucho más aún si están contagiadas de COVID y tienen afecciones pulmonares. Estas complicaciones pueden llevar inclusive a la necesidad de tener una ocupación hospitalaria y es lo que nosotros queremos precautelar, tener operativa toda la red de salud durante estas festividades. Prohibir la comercialización de pirotecnia hasta el 1 de enero del 2021, ya que el uso irresponsable de pirotecnia conlleva a graves consecuencias humanas, materiales y legales. El COE Nacional también dispuso que el Ministerio de Defensa se encargue de realizar un control exhaustivo de los permisos para la importación, importación, venta y almacenamiento de pirotécnicos. Además, se dispone a las instituciones descentralizadas y de apoyo de los COE cantonales en Seguridad Ciudadana que se realice el control en los puestos de venta y distribución de pirotecnia en conjunto con la Policía Nacional, a fin de que se haga el decomiso del material ilegal que no cumpla con las medidas establecidas por la ley. Es importante recordar que las medidas aplicadas anteriormente siguen vigentes, entre ellas el toque de queda de 22 a 4 horas, la restricción vehicular por placas, además del cierre de playas y la prohibición de la venta y consumo de licor, y sobre todo que las reuniones sociales podrán ser máximo de 10 personas. La ampliación de los horarios de atención de centros comerciales de 8 de la mañana a 8 de la noche y el cumplimiento de sus aforos del 50%. El cumplimiento de aforos de hoteles, restaurantes, áreas comunes, salones de eventos al 30%. En lo referente a la campaña electoral de los candidatos a la presidencia y asambleístas, se exhorta a los líderes de los partidos y movimientos para que todas sus actividades de proselitismo se desarrollen con medidas de bioseguridad y se eviten las aglomeraciones.